Fernando, necesito hablar con usted. Llámenme. No, pero la perfumería es pano francesa. Tiene varias sucursales. Mirá, yo estoy seguro, cuando lleguen las muestras, estoy seguro que van a pegar las perlas. Segurísimas. Dios te oiga, Agustín. Vas a ver. Eso espero. Mirá, tienen diez sucursales. Hola, Agustín. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabés cómo está Charlie? Y Charlie está arriba con la niña Blanca y el doctor. ¿Cómo, doctor? Sí. A ver, mi amor, esa orejita. A ver, a ver, a ver. Mú, mú, mú. Ay, qué linda oreja que tiene este chiquito. Mira la lucesita, gordo. Mira, mira. Ay, qué lindo. Ojo que tienes en él. Gracias, mi amor. Está bien, está bien. No te preocupes. No pasó nada. Llame al doctor porque, a pesar del antibiótico, a la tardecita le subió la fiebre. Y entonces preferí que viniera el doctor Baisen para que pasara buena noche, nene. ¿Qué tiene, qué tiene, doctor? Bueno, supongo que se trata del mismo proceso infeccioso. Pero tendremos que esperar unos días a ver qué efecto causa el remedio que le dimos. Mientras tanto, yo creo que sería bueno darle un baño de agua tibia, más bien tirando a fresca. Pero eso no le va a dar frío. Bueno, tenemos que hacer bajar esa fiebre de cualquier manera. De cualquier manera háganme caso porque estos remedios antiguos generalmente son los mejores. Blanca, por favor, desabrigalo un poco. Sí. Venga, amor, venga. Eva, Eva, quisiera hablar un minutito con usted. Tendríamos que haber hecho una fiesta para festejar el lanzamiento de las perras, ¿verdad? No, gracias. Y de paso, invitar a toda la prensa. Austeridad, Laureano. Austeridad. Es la primera vez que coincidimos en algo. Tienes razón. Se nos pasó por alto lo de la fiesta. Está bien. La fiesta con la prensa hubiera servido. Pero no podemos negar que esta vez la campaña publicitaria es mucho mejor que en otras oportunidades. Yo, de todas formas, tengo mucha fe en el producto. Eva, 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 ¿cómo está Charly? Después te cuento. Venga por acá. Buenas noches. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Yo no sé. Mire, esta fiebre de Charly me tiene desconcertado. Quizás sea producto de la propia enfermedad, o tal vez no. Así que mejor vamos a hacerle un análisis de sangre, ¿eh? ¿Análisis? Sí, para mayor tranquilidad. ¿Eso quiere decir que tiene algo grave, doctor? No, no, Eva. Tranquila. Mándelo al laboratorio que usted ya conoce y ellos después me remiten a mí el resultado del análisis. Dígame que a él no le va a pasar nada. A él no, por favor. Pero, Eva, por favor, claro que no le va a pasar nada. Bueno, usted está asustada. Pero todos los chicos son así. Hasta los cinco o seis años, bueno, se pescan todas las enfermedades que andan dando vueltas por ahí. Pero Charly es muy fuerte. ¿Eh? En serio. Pero, Eva... Eva, Eva... ¿Qué le pasa? ¿Eh? Usted está muy tensa. Vivir en esta casa le hace mal, ¿no? Sí, creo que sí. A veces me siento muy sola. Blanca me ayuda mucho con el nene, es buenísima. Pero mi abuela... Bueno, usted sabe cómo es mi abuela. Sí. Sí. Sí que la conozco. La conozco muy bien. ¿Usted conoció a mi padre? Sí, sí. Lo conocí. ¿Por qué Rosalía odiaba a su nuera? Quiero decir, a mi madre. Bueno, porque no la podía manejar y, bueno, usted sabe que Rosalía siempre fue... No sé, fue... Una abría. Yo no quise decir eso. Está bien, no lo diga, pero los dos lo sabemos. Quiero que me hable de mi padre, doctor. Quiero saber todo de él. Quizás su pecado haya sido querer erróneamente a su hijo de una manera egoísta y posesiva. Ya desde chiquito lo anuló completamente. Ella pensaba que queriéndolo de esa manera y sobreprotegiéndolo le hacía el bien. Pero no es así. A los hijos hay que dejarlos volar para que crezcan. Pero Rosalía le cortó las alas a Mario. Para que se quedara al lado de ella. Mario. Era casi un bohemio, Mario. Un hombre culto, pintor. ¿Sabía que pintaba? No, no tenía ni idea. Sí, pintaba y muy bien. Por acá en esta casa supongo debe haber cuadros de él en las paredes. ¿Y mi madre? Madre era... Mario era alto, buen mozo. Tenía un porte distinguido, todas las mujeres alrededor de él. Pero claro, Rosalía se encargaba de espantarlas como a moscas. Menos a una. A su madre. Con esa no pudo. Porque, bueno, ella lo amaba con locura. Y creo que Mario la amaba más a ella. La amaba tanto que, no sé, salió de su letargo, se armó de coraje y... Luchó. Contra viento y marea. O contra Rosalía, que es todavía mucho peor. Ella jamás lo perdonó. Pero a Mario, no sé, no le importó. Se casó y se fue de su casa. Bueno, Rosalía no quiso verlos nunca más, jamás. Jamás lo perdonó, por supuesto. Mario se veía solamente con Carlos y eso a su abuela le destrozó el corazón. Odiaba a su nuera con todas sus fuerzas. Hasta que, bueno, ocurrió lo del accidente. Pero usted supongo que debe recordar algo de eso. Me... Me hubiese gustado criarme... ...con un papá. Pero, si usted dice eso, ¿por qué no hace que su hijo se críe con su papá? Porque no tiene. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿O usted lo echó de su lado? Ninguna de las dos cosas. Ese hombre... ...está enterrado para mí.